Música Los materiales que vamos a necesitar son 2 metros de tela de doble ancho Yo he utilizado un crespón gris, pero valdría también cualquier gasa con un poco de caída Hilo gris y 1 metro o la medida de la cintura de elástico de un ancho de 2 cm Y los materiales estándar, máquina de coser, metro, regla, tijera, jaboncillo y alfileres Música Las medidas que vamos a tomar son La cintura, aquí vamos a medir el contorno de la cintura, a la altura donde vamos a querer nuestra falda La altura de la parte delantera o la parte corta de nuestra falda simétrica Y la altura de la parte larga o la parte trasera de nuestra falda Música Tenemos nuestra tela de doble ancho, de 2 metros por 1,40 La doblamos por la mitad Y ahora vamos a sacar la capa simétrica Primero medimos a un centímetro del borde y marcamos A partir de esta última marca señalamos la medida de la altura de la parte trasera o la parte larga A partir de ahí calculamos un cuarto de la cintura aproximadamente y la marcamos Esta sería la línea por donde doblaremos más o menos aproximado Y ya tenemos las cuatro capas Música Ahora vamos a dibujar la cintura Cogemos la medida de un cuarto de la cintura y la marcamos en el metro Con este metro y medida vamos a encajarlo en la esquina donde las telas coinciden dobladas Ahí marcamos en las esquinas y dibujamos un cuarto de circunferencia perfecta uniendo las marcas Música Para dibujar la falda Cogemos el largo que queramos de la parte trasera Y vamos marcando en redondo Música 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 Para cortar la cintura Como el bies da un poco más de sí Cortamos a 2,5 centímetros de la línea Y marcamos un piquete en el centro de la falda Así tendremos la parte delantera y la parte trasera centradas Abrimos la capa entera Como la parte delantera la vamos a querer más corta Ahí marcamos la medida A partir de la mitad de la capa dibujamos una línea con el jaboncillo Más o menos como nosotros lo queramos Después cortamos la parte delantera Música 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 En este punto aconsejo probársela Después cortarla y corregir las imperfecciones Música Una vez corregido el largo Vamos a pasar a coser el bajo con un dobladillo muy finito Con mucho cuidado y mucha paciencia Vamos haciéndolo como en el vídeo se ve Ayudándonos con las manos Música El dobladillo que hemos hecho es lo más fino posible Y así vamos por todo el borde de la falda Después cuando se le pase la plancha quedará perfecto Música Luego vamos a cortar el elástico con la medida de nuestra cintura Más 2 centímetros para las costuras Y marcamos los 4 puntos Caderas, centro delantero y centro trasero Cortamos un rectángulo de 6,5 centímetros de ancho al bies Para cubrir el elástico Esta va a ser nuestra cintura Música Para coser la cintura a la falda Tenemos la falda por la parte delantera hacia arriba Estos son los puntos que hemos marcado Música Doblamos por el centro el rectángulo al bies que hemos cortado Y lo cosemos a la cintura de la falda Queda un hueco por medio Ahí es donde iría el elástico Cosemos a un centímetro con mucho cuidado Y poco a poco Música Música Ahora marcamos bien por donde terminaría nuestra cintura Y cerramos el rectángulo que habíamos cortado al bies Porque esta será la cintura Música 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 Abrimos las costuras Y terminamos cerrando la cintura con la falda Música Cortamos un poco los filos sobrantes Y enfilamos Puedes enfilar a mano o a máquina En un extremo del elástico Ponemos un imperdible Y en la costura De la cintura al bies Abrimos un poquito para meter el elástico Música 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 Antes de meter el elástico totalmente, unimos los dos extremos cosiéndolo. Gracias por ver el video. Después cerramos la cintura al 10. Gracias por ver el video.